Buenos días, me da mucho respeto estar aquí arriba y poder charlar con todas las personas aquí existentes. Esta tarde estuve actuando en el Centro Cívico Esgueva con un montón de mujeres y hombres y estuvimos reflexionando sobre la existencia de la mujer en la palabra y ha sido una tarde bella. Yo soy del pueblito de al lado, de Palencia, por eso me parece una alegría estar acá hoy con todas ustedes. Vamos a leer este manifiesto. Manifiesto del 8 de marzo de 2016, Coordinadora de Mujeres, Lucha Feminista por los Derechos Humanos. Hoy, 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, como todos los años, la Coordinadora de Mujeres ha organizado esta manifestación para mostrar, una vez más, que la lucha feminista es imprescindible para seguir avanzando por los derechos de las mujeres como derechos humanos. El feminismo es el movimiento social y político que lucha para erradicar la dominación, que lucha para erradicar la opresión, que lucha para erradicar la explotación de las mujeres en el seno de una sociedad patriarcal y por ello promueve una transformación social basada en valores de equidad y justicia, para así conseguir que se respeten los derechos humanos de todas las personas independientes de su sexo. A pesar de los avances en igualdad, presentábamos hoy día a día que la situación de la mujer sigue estando en muchos ámbitos en una posición de desigualdad e inferioridad respecto al hombre. Y por lo tanto, no podemos conseguir que se transmita la idea de que todo se ha conseguido, ni mucho menos. Desde la Coordinadora de Mujeres, denunciamos, en primer lugar, denunciamos que las desigualdades siguen presentes en muchos ámbitos, especialmente en el laboral, donde la brecha salarial ha alcanzado el 24%, la cifra más alta en los últimos seis años. Esto supone que las mujeres tengan que trabajar 88 días más al año para ganar lo mismo. denunciamos que las mujeres seguimos sufriendo violencia de género y nos siguen asesinando. A fecha de hoy son 20 los asesinatos de mujeres cometidos a consecuencia de esta violencia machista. ¿Por qué son preocupantes los datos ofrecidos por la última investigación sobre violencia de género en adolescentes? Ya que los resultados muestran que la violencia física que sufren es tan severa como la de las mujeres adultas. Además, a través de las nuevas tecnologías se ejerce un control que puede pasar desapercibido y la violencia sexual se camufla bajo el falso consentimiento condicionado por el modelo de sexualidad imperante. ¿Por qué consentimos? Denunciamos, en tercer lugar, que las mujeres y las niñas sufrimos con especial crudeza las consecuencias de las guerras, la violencia en el lugar de origen, los peligros del trayecto y un recibimiento incierto cuando no abiertamente hostil en una tierra extraña. Se enfrentan al tráfico de personas, a la violencia sexual y a mayores riesgos en cada etapa del camino de las personas refugiadas y migrantes. ¿Por qué? Por todo ello, desde la Coordinadora de Mujeres, exigimos, en primer lugar, exigimos que la comunidad internacional por fin proporcione corredores humanitarios y rutas de viajes seguras para las personas refugiadas, pero con especial atención a las más vulnerables, las mujeres y las niñas. exigimos que la lucha contra el terrorismo machista sea una cuestión de Estado y se contemple con prioridad en el debate político. Exigimos que se reconozcan todos los tipos de violencia contra las mujeres, la que ejerce la pareja o expareja, la violencia sexual, ya sean mujeres objeto de trata, en trabajadoras sexuales o en mujeres lesbianas y transensuales, entre otras, así como toda la violencia que provenga de la imposición del modelo social y económico heteropatriarcal. Hoy, 8 de marzo, queremos alzar una vez más nuestra voz para que la igualdad sea una realidad, para que la pobreza deje de tener rostro de mujer, para que la igualdad se refleje en nuestros salarios y nuestros derechos, para que podamos conciliar la vida laboral, personal y familiar, para que las responsabilidades familiares sean compartidas, para que eliminemos de nuestras mentes los roles y estereotipos sexistas, para que nuestras hijas e hijos crezcan en igualdad, para que no haya más personas asesinadas por la violencia machista. Y, por último, destacar, para que la igualdad sea el logro común de todas las personas y los derechos humanos una realidad, llamamos a quienes vivís en esta ciudad a uniros a nuestra lucha feminista. Por todo ello, la lucha continúa. La lucha feminista es la lucha por los derechos humanos. ¡Viva el 8 de marzo! ¡Gracias!